Dios le bendiga hermanos y amigos, aquí ando con mi mamá, que le voy a llevar un lugar para que la atiendan. Así que nada, agradecido del Señor, de sus bendiciones, de su cuidado y de su fidelidad. Acá hoy amaneció el día, diríamos nublado, falta sé que llueva. Yo creo que ya está cambiando la temperatura, poco a poco, para el invierno. Así que miren cómo se amanece hoy acá en Panbey. Todo bien bonito, gracias a Dios. Bueno, el cielo es el que está un poco nublado. Y por aquí está mi mamá, mi mamá, saluda ahí. Buenos días, que Dios les bendiga. Amén, amén. Esa es mi mamá, a la cual yo le digo mima y la que me enseñó a mí muchas cosas que en la vida tienen un gran valor. Las madres son las primeras personas que atienden a uno. Lo cuidan cuando pequeño, lo alimentan, lo enseñan a uno a comer, a caminar, a bañarse, a vestirse. Miren cuántas cosas importantes. Te enseñó tu mamá, que a lo mejor usted nunca lo ha valorado. O tu abuela o la persona que te crió. Pero lo normal es que te críen los padres. A mí me enseñó a caminar, a comer, a vestirme, a bañarme, a ser una persona responsable. Me enseñó a amar a Dios, a querer en Dios, a confiar en Dios. Miren cuántas bendiciones. Así que, gracias, gracias por estar acá. Por favor, comente, comparte, dé like. Y si no se ha suscrito, pues suscríbase al canal. Así que, continúe con nosotros en esta experiencia de este día. Bueno, aquí vamos por la lluvia de Juan. Y os voy a mostrar el río Pirúni. El río de San que es muy grande. Y por la lluvia de Juan. Carretera interestatal más antigua de los Estados Unidos. Comienza en la Florida. Y va hasta el norte allá. Hasta el Canadá, miren eso. Es la carretera interestatal más antigua de este país. Por eso se llama la UL1. La número uno. Miren acá, bien bonito acá. Todo. Y vamos, esta carretera va por la costa. Aquí estamos viendo la colorida del río. Del río Indio. Y está medio en el río. Acá. A la derecha mía. Dios le bendiga. Aquí le voy a mostrar. Ando conmigo caminando por acá. Que la traje a un lugar donde la atendieron. Y salí a caminar con ella. A mí me encanta caminar. Le voy a enseñar una parte acá de un parque. Que va allá a la orilla del río. Acá del río Indio. Indio Río. Y vamos a caminar también por el puente que está por encima del río. Aquí les voy a mostrar. Miren aquí que bonito todo. Este es el río, miren. El río acá. Por ahí está Mima. Que está caminando por mí. Aquí. Hoy. Vamos a ver acá la punta de Mima. Mira que lindo, miren. ¿Viste la beca ahí? Ah, sí. Suave, suave. Mire acá. Lo voy a mostrar aquí. Deja la otra en el teléfono también. Miren qué lindo está. No lo vamos a estropar, no lo vamos a molestar. Miren esta imagen. El estado de tan bonita que hay acá. Miren. Pero lo ve ahí. Ahí está. Miren. 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 Miren aquí, qué bonito todo, aquí a la orilla del río Indio, bien bonito. Por ahí está mami, yo traje aquí este parque acá, para que conmigale conmigo, miren qué belleza. Miren aquí, bien bonito. Es una postal, miren ese puente y qué lindo está. Por ahí también, tú me paro de gallín, bien bonito. Aquí les estoy mostrando este parque, otras partes del parque, miren qué bonito. Ven por aquí, ven por aquí mamá, aquí estamos mismo yo caminando, después que la atendieron, que gracias a Dios le van a arreglar su prótesis dental. Hay un buen sol aquí, que digamos, pero es un lugar bien bonito. Aquí les voy a mostrar, me gusta venir por aquí a caminar. Esta es la segunda vez que venga, no es que venga siempre. Si, la hemos llevado a otro lugar, la vamos a botar de aquí. La hemos llevado a otro lugar. Ver aquí qué bonito ahí. Ver aquí vas aай. ¿Ven? Por ahí. Por el puente, para que veas qué, eh. Sí, como que no vamos. Aquí vamos, disfrutando de este día con mi mamá. Aquí voy con Vima, caminando acá por la... ...por el puente de la 1.92. ¡Vamos! 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 Vamos a ver aquí. ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 que tú puedes que tenemos tú caminas es una definición de caminar no vas a pensar que te vas a caer para adentro misma mire mire aquí mire la soledad que hay aquí y mi mamá piensa que se va a caer eso que tiene aquí, ahí, es que te van a dar las impresiones para que vea la plancha es que mi mamá, que tiene hambre es que tiene una pequeña espaya ahí la tiene mi mamá ya me llegaste ya me llegaste voy a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!